Rodolfo Lara Lagunas, titular de la Secretaría de Educación en Tabasco, entregó apoyos económicos a estudiantes que participarán en el vigésimo tercer verano de la investigación científica, en cuyo marco destacó que este año se duplicó el número de jóvenes que realizarán estancias de siete semanas en prestigiados centros de investigación del país. Este año suman 691 estudiantes de diversas instituciones de educación superior que participarán en el programa organizado por la Academia Mexicana de Ciencias. El titular de la Secretaría de Educación resaltó la importancia de este acto que permitirá que los jóvenes regresen más motivados y con mayor deseo de superación en beneficio del Estado de Tabasco. Subrayó que la Secretaría de Educación de la entidad trabaja para elevar la calidad de enseñanza y prueba de ello es el anuncio hecho el mes pasado por el mandatario Arturo Núñez, respecto a que para abatir el índice de abandono de los alumnos de bachillerato, a partir del próximo ciclo escolar recibirán libros de texto gratuito. Lara Lagunas detalló que la entidad se ha distinguido por apoyar este programa y este año ocupa el segundo lugar con la participación de estudiantes de verano. Cada uno de los estudiantes recibió un apoyo de 7 mil pesos para su manutención. En primer lugar, recibo a ustedes el reconocimiento, y sobre todo los alumnos, la felicitación del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador profesional del Estado de Tabasco, hoy con su participación fortalece los trabajos que realiza la Administración Estatal a través del Consejo de Ciencia y Tecnología de Red Estado, a través del programa de nuevos talentos científicos y tecnológicos de Tabasco, y también por la aportación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que permite lograr estos apoyos a los jóvenes que son aceptados sobre el verano de la investigación científica. Entre las instituciones participantes están la OJAT, el Instituto Tecnológico de Villahermosa, la UPCH, todos los institutos tecnológicos superiores, las universidades tecnológicas, las politécnicas y la intercultural del Estado de Tabasco. Saber informar CNE.